Bueno, cuando abrimos el sensor de velocidad, pues tenemos esto que veis aquí. Bueno, lo primero es verificar que están las pilas puestas, y si no, pues las ponemos nosotros, como veis aquí. Bueno, para instalarlo cogemos la base, solo tiene una posición, con lo cual es así. Cuesta un poquito de meter, pero engancha. Y luego, con las bridas, las tenemos que pasar por aquí. Como podéis ver ahí, paso la brida, paso la otra brida. Bueno, tenemos el sensor, ya me he colocado las piezas, hay dos piezas, una para cada lado de la bici. Y simplemente lo tenemos que colocar aquí, ¿vale? A la altura, a 1,5 milímetros del imán. Ponemos la brida y apretamos. Bueno, ya veis, ya veis como queda, si hasta se puede oír el ruidito. Es fácil de instalar, muy, muy fácil de instalar. Como la bici de spinning es metálica, pues aquí aparece el imán no se cae. Bueno, vamos a ajustar los ajustes básicos de la consola. Pulsamos la tecla set durante 3 segundos. Vale, en medida que elija el idioma, le doy a set, le doy a español. Con la tecla mode puedes cambiar de idioma, ¿vale? Pero mantengo set. Pulso set para elegir español. Lo tengo puesto en kilómetros hora, ¿vale? Pulso set. Porque los otros son millas hora. Bueno, lo cual prefiero kilómetros hora. Ahora viene la parte más importante, que es la fijación de la rueda. ¿Por qué tengo puesto 314? Porque esto es el radio de tu rueda, ¿vale? Multiplicado por el número pi, por 3,14, dividido entre 2. En mi caso, el radio de tu rueda en milímetros. Es decir, mi rueda mide, vamos a poner 40 centímetros de diámetro. Pues el radio serían 20 centímetros. Pero lo tengo que poner en milímetros. Con lo cual son 200 milímetros multiplicado por 3,14. Eso son 628 entre 2. Te da pues 314. Por eso pone 314. Es algo que da mucho lío. Por eso, si tienes dudas, lo he dicho. Radio de tu rueda en milímetros multiplicado por 3,14 y dividido entre 2. Pues ahora estoy yendo despacito. Voy un poquito más rápido. Y me lo clava. La verdad es que va bastante bien. Te lo pone en kilómetros hora. Pero ahora os voy a explicar cómo pasar de kilómetros hora a RPM. Para que no tengáis dudas. Voy un poquito más rápido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.